La historia de Pepe Frituras La historia de Pepe Frituras La historia de Pepe Frituras Creo que cualquier expresión artística sirve para traducir emociones y encontrar alternativas sensoriales, emocionales. Y bueno, pues si estás encerrado en una cárcel, qué mejor que ocupar las manos y el espíritu, o los pies en este caso y el espíritu, para sentirse mejor, para sacudirse un poco las penas. Dicen que eres un maestro de baile competente. Si haces lo que te pido, tu condeno podría reducirse. Yo tengo que decir que a mí me gusta cualquier tipo de música. En esta película, en lo particular, me sumergí meses en un universo de baile, de salsa, de bachata, de todas estas, tú sabes mejor estos géneros, porque el señor maestro Calva, ahí como lo ven, es un enorme y tremendo bailarín. No saben cómo baila el maestro Calva. Cuando yo tenía 14 años, pues ya tenía una altura considerable, digamos, y mi madre decidió que ya podía ser una buena pareja de baile. Mi papá tenía dos pies izquierdos y fue mi madre la que me enseñó a bailar para que ella pudiera bailar, porque a ella siempre le encantó bailar. Mambo, cumbia, salsa, cha, cha, cha. Y ella me enseñó todos sus estilos, porque es una gran bailarina también. Evidentemente yo me vinculo con los ritmos afro-caribeños siempre y es mi manera de sacudir las penas. Hola, soy Alejandro Calva. Yo soy Emanuel Orenday. Yo soy Mariano Palacios. Y los invitamos a que no se pierdan, sacúdete las penas. Este 27 de abril en todos los cines de México, realmente una historia diferente que estoy seguro les va a encantar. Cine hecho en México, por favor, apóyenlo y deseen la oportunidad de conocer una historia entrañable y sacúdense las penas bailando. Sacúdenselas. Mucho baile, mucho baile. Vamos a bailar todos, venga.